Arroz, incaparina, avena, mosh, todo eso viene aquí, ¿no? Vienen sopitas y todo, ¿sí? Ya, entonces queremos entregarle esto a usted y queremos que usted lo reciba con todo el corazón porque para nosotros es un privilegio poderlo entregar hoy, ¿sí? Entonces, a nombre de nuestro ministerio, Fe en Acción, Fe, Palabra y Compasión Internacional y a nombre del ministerio Amor Sin Fronteras, queremos entregarle esto, ¿sí? Es este regalo, son sus diversos. Gracias. ¿Sí? ¿Les aguanta? Gracias. ¿Sí? Estamos muy contentos de ser con su hermano Carlos aquí y es una bendición. Agradezco en grande manera, hermano. Es una bendición tenerlo aquí. La verdad es que estamos en necesidades. Gracias. 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 ¡Gracias!